Ibrahim, que ha estado tres años esperando y siete años esperando, y que dijo ¿Me vais a llamar o no? Porque tengo la llamada de Marruecos, ¿de decirme sí o no? Y le dijeron, no, ¿tú no tienes privilegios? Pues no va. Y ya está. Es un ridículo. Es ridículo, pero es una pena también. ¡Viva España! ¡Cuidado, veníselo dentro del área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Virichus! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así vos se me mata! ¡Vamos! ¡Qué definición! ¡Espectacular, eh! ¡Como Hull Hogan! ¡Como Hull Hogan! ¡Como Hull Hogan! Poniendo aquí el oído, señores. ¡Grande! ¡Qué golazo, eh! ¡Espectacular la definición, eh! Ahí vemos a Rudiga, que inicia la jugada, arrancando desde atrás. ¡Qué pase le mete al espacio! La defensa adelantada para Valverde. Se la deja de cara a Vinicius, que venía desde atrás. No hay fuera de juego. ¡Y qué toque tan sutil, tan extraordinario de Vinicius, otra vez, evitando la salida del portero! ¡Qué bien lo ha hecho Vinicius, otra vez la definición, eh! O sea, hoy ha hecho dos definiciones de genio, eh. Tu otra que perdonó, pero dos de genio total, ¿vale? El pase que es de Rudiger. ¿Dime? El pase que es de Rudiger o de Schoemeny. El pase largo es de Rudiga, que, por cierto, ya le metió un pase que dejó solo a Vinicius Júnior en la primera parte. Brutal. Y Valverde se la deja de cara a Vinicius. Está a un nivel con los pases lejanos espectaculares, eh. Bueno, 4-1, señores, eh. 4-1, importante. Ahora sí, tierra de por medio. ¡Gracias por ver el video!